Saber que la seguridad de la población está en tus manos. Asumir el reto de gestionar y anticiparte a los peligros. Poner barreras contra desastres naturales y diseñar planes de recuperación de zonas afectadas. Gestionar la protección de personas en eventos multitudinarios y salvaguardar su integridad ante incidentes. Saber que el mejor plan de autoprotección para un evento es aquel que no hace falta poner en marcha. Así es ser graduado en Ciencias de la Seguridad, la única profesión que te asegura que sabrás actuar correctamente ante cualquier emergencia. Universidad Isabel I. Tu universidad online.